¡Dame paz! ¡Dame traía de verdad! ¡Que hoy me tengo que desahogar! ¡No sufre daños, no me va! Yo quiero caña, caña, pan La mierda del fútbol da pa' atrás Pero tengo que descargar Las tensiones diarias ¡Dame, dame, dame paz! ¡Dame paz! ¡Dame paz! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Dame paz! ¡Dame paz! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Y da metralla de verdad! ¡Que hoy me tengo que desahogar! ¡Los sucedáneos no me van! ¡Yo quiero caña, caña, pan! La mierda del fútbol da pa' atrás Pero tengo que descargar Las tensiones diarias ¡Dame, dame, dame paz! ¡Dame paz! ¡Dame paz! ¡Dame paz! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Dame paz! ¡Dame paz! ¡Dame paz! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Y dime! ¡Dame paz! ¡Y dime! ¡Dame paz! ¡Y dime! ¡Dame paz! 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 Por traidor y por idiota Yo que soy más vasco que el árbol de Yernica Puedo jugar a la selección, no sé lo que me pasa Juego a España, los mundiales, mi conciencia No puedo evitar un luchar ¡Gol a España! 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 Si me viese vía macho, si me viesen los colegas Me listaban en la plaza por traidor y por idiota Yo que soy más vasco que el árbol de Yernica Puedo jugar a la selección, no sé lo que me pasa ¡Gol a España! 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 La selección La selección La selección Tiene un no sé qué La selección 1, 2, 3, va ¡Golistas! ¡Unos males! ¡Con las crestas chungas! ¡Dios mío! ¡Qué pintas llevan! ¡Y las frías buenas! ¡Millones y millones de normales! ¡Con las chordas duras! ¡Glitan! 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 ¡Fuera España! ¡Gol! Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya Yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias Yo no estuve en el Golfo, no estuve en las Malvinas Anda, dame una aspirina, me ha chuntado la policía Soy un veterano de la caleborroca, he sido con pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la caleborroca, he sido con pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la caleborroca, dame mi pensión o te parto la boca Soy un veterano de la caleborroca, dame mi pensión o te parto la boca ¡Cabrón! Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya Yo no me cargué amarillos, pero me dieron muchas hostias Yo no estuve en el Golfo, estuve en las Balvinas Anda dame una aspirina, me he chuntado la policía Soy un veterano de la caleborroca, exigo compensación aunque sea media pensión Soy un veterano de la caleborroca, exigo compensación aunque sea media pensión Soy un veterano de la caleborroca, dame mi pensión o te parto la boca Soy un veterano de la caleborroca, dame mi pensión o te parto la boca ¡Cabrón! Capricornio, leo cáncer Capricornio, leo cáncer Capricornio, leo cáncer Capricornio, leo cáncer ¡Cáncer! ¿Quién es cáncer? ¡Cáncer! ¡Cáncer! Y una vez en Irak, empezó a desfasar Duró dos días nada más, y lo trincaron los de la Yihad Salió en el telediario, con el jeto desencajado Vió una letra en directo, y un fusil en su rector Y un día llegó, su oportunidad, basta fácil y sin curralar Darás unos bonitos, y encima cobrar, no lo dudo más, me voy a enrolar Mercenario en Irak, mercenario en Irak Mercenario en Irak, mercenario en Irak, lo vas a palmar El piangulo soní, entrar y no salir El triángulo soní, entrar y no salir, entrar y no salir Y un día llegó, su oportunidad, basta fácil y sin curralar Darás unos bonitos, y encima cobrar, no lo dudo más, me voy a enrolar Mercenario en Irak, mercenario en Irak Mercenario en Irak, mercenario en Irak Aquí no se fue, es el problema vasco Aquí no se fue, es el problema vasco No Aquí no Aquí no se fue, es el problema vasco Aquí no se fue, es el problema vasco No Aquí no 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 Lo se fue, ya Soy muy cool, estoy por cool, llevo lapas, no me hacen falta Soy moderno, soy artista, estoy un poco loco, soy gilipollas Guapas de pasta Guapas de pasta Guapas de pasta Guapas de pasta Tiene sacramental Soy muy cool, doy por cool, llevo lapas, no me hacen falta Soy un memo, soy autista, estoy un poco loco, soy gilipollas Guapas de pasta Con las de Rupert Basta Guapas de pasta Tiene sacramental De Augusto te reías, de Rupert Basta ¿Quién te ha visto y quién te ve? De Augusto te reías, de Rupert Basta Y de sus olillas, cabrón Guapas de pasta Con las de Rupert Basta Guapas de pasta Tiene sacramental ¡Vamos! ¡Y el zorro! ¡Y la rata! ¡Y el cerdo! ¡Y el jefe! ¡Y el trabajo! ¡Y el dinero! ¡Y el tristo! ¡Y el tonto! ¡Y el rata! ¡Y el dinero! ¡Y la muerte! ¡El bien! ¡Y el mal! ¡La policía! ¡Y el zorro! ¡Y el zorro! ¡Y el rata! ¡Y el cerdo! ¡Y el cerdo! ¡Y el cerdo! ¡Y el jefe! ¡Y el trabajo! ¡Y el dinero! ¡Y la policía! ¡Y el risto! ¡Y el tonto! ¡Y el rata! ¡Y el rata! ¡Y la muerte! ¡Y el bien! ¡Y el mal! ¡Y la policía! 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 No lo puedes mal, no lo puedes mal Te has hecho tu lib en las tetas, en cines y en la estrés, en las clases de cingles Solo comes ecológico No vas a palmar, no vas a palmar Qué duro es ser de la yes el pobre Qué duro es ser Para no valero como tú y como yo Para no valero como tú y como yo Yes el pobre, yes el pobre Qué pena me da la yes el pobre Yes el pobre, yes el pobre No me simpatizas, no me simpatizas Yes el pobre, yes el pobre Qué pena me da la yes el pobre Yes el pobre, yes el pobre Te has comprado el cochazo La tele, plasma, USB, eh ¿Cuál es el platón con ropa cara? No lo puedes mal, no lo puedes mal Te has hecho tu lib en las tetas, en cines y en la estrés, en las clases de cingles Solo comes ecológico No vas a palmar, no vas a palmar Qué duro es ser de la yes el pobre Qué duro es ser Para no valero como tú y como yo Para no valero como tú y como yo Yes el pobre, yes el pobre Qué pena me da la yes el pobre Yes el pobre, yes el pobre No me simpatizas, no me simpatizas Yes el pobre, yes el pobre Qué pena me da la yes el pobre Yes el pobre, yes el pobre Vaya conchazos hasta la clase obrera Vaya cosazos hasta la clase obrera Vaya cosazos hasta la clase obrera Vaya cosazos hasta la clase obrera Y el que más se droga, el que más se sobra El que más reparte cuando hay que chundarse Siempre tan dispuesto para despasar Si queda combustible, lo tienes que quemar Y vuelve un polo, que es algo de speed Me gusta, lo que es todo, como el aire No tienes fondo, no vas a liar Porque siempre vas Pasado, pasado Pasado de rosca, pasado de rosca Pasado, pasado Pasado de rosca, pasado de rosca Pasado de rosca Me aburro, ¿queda speed? Y el que más se droga, el que más se sobra El que más reparte cuando hay que chundarse Siempre tan dispuesto para despasar Si queda combustible, lo tienes que quemar Y vuelve un polo, que es algo de speed Te gusta, tripito No tienes fondo, lo vas a liar Porque siempre vas Pasado, pasado Pasado de rosca, pasado de rosca Pasado, pasado de rosca Pasado, pasado Pasado de rosca, pasado de rosca Pasado una mosca Me aburro, ¿queda speed? Pasado de rosca No tenemos DJ Ni la paz de pasta Solo somos cuatro y con cuatro ya nos basta No tenemos DJ Ni la paz de pasta Solo somos cuatro y con cuatro ya nos basta No tenemos ruiditos, tampoco doble bombo Somos más modernos, somos lena carismuertos No tenemos ruiditos, tampoco doble bombo Somos más modernos, somos lena carismuertos Y estamos aburridos, somos lena carismuertos Somos vascos malos, somos lena carismuertos No tenemos DJ, ni gafas de pasta Solo somos cuatro y con cuatro ya nos basta No tenemos DJ, ni gafas de pasta Solo somos cuatro y con cuatro ya nos basta No tenemos ruiditos, tampoco doble bombo Somos más modernos, somos lena carismuertos No tenemos ruiditos, tampoco doble bombo Somos más modernos, somos lena carismuertos Y estamos aburridos, somos lena carismuertos Somos vascos malos, somos lena carismuertos 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 ¡Hey! Oye mis dudillos Óyelos hablar Te vamos a dar hasta el carnet de identidad Escucha a mis dudillos Escúchalos chocar Escucha a mis dudillos Mis dudillos Hacen crack Me hacen crack, crack, crack Me hacen crack, crack, crack En tu cabeza Me hacen crack, crack, crack Me hacen crack, crack En tu cabeza Hey, hey, hey Hey, hey, hey Violencia de nación Violencia de nación Violencia de nación Violencia de nación Oye mis dudillos Óyelos hablar Te vamos a dar hasta el carnet de identidad Escucha a mis dudillos Escúchalos chocar Escucha a mis dudillos Mis dudillos Hacen crack Me hacen crack, crack, crack Me hacen crack, crack En tu cabeza Me hacen crack, crack, crack Me hacen crack, crack En tu cabeza Me hacen crack, crack Hacen crack, crack Y hacen crack, crack, crack Y hacen crack, crack, crack Violencia de nación 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 Te has hecho tutuajes y los pelos de rasta Vas vestido de pobre, pero manejas pasta Tu ropa destrozada, de Londres importada Tienes dos carreras y no te enteras de nada Ni vas de cool, te crees muy cool Solo sabes dar por cool Tienes la pasta, tienes la jeta Te la parto si me dejas Tienes pa patrocinador, tienes esclava en tu casa Te fuiste al bongo de ONG con guardaespaldas y en hotel Te has hecho socio de Alginfist y te has comprado un disco de Stig Siempre has ido a la moda, comandé las chivas y el Amazonas Y vas de cool, te crees muy cool Solo sabes dar por cool Tienes la pasta, tienes la jeta Te la parto si me dejas Y das por cool 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 Gracias.